Música Buenos días. ¿Sabéis cuál es el secreto para hacer realidad vuestros sueños? Esa fórmula que realmente todos tenemos a nuestro alcance pero parece tan difícil de conseguir. Hoy os voy a hablar de mi fórmula, la que he ido creando durante estos últimos años, casi sin darme cuenta, de la forma más natural y sencilla que os podáis imaginar viviendo. Pero no de cualquier manera, sino con una actitud y unos valores como referente que hacían que mi vida se encaminase donde yo quería que fuese. Cada vez que me desanimaba pensaba ¿Qué supone este bache en la vida de una persona? ¿Cuántas oportunidades voy a tener para conseguir lo que quiero? Al hacerme todas estas preguntas me daba cuenta de que solo tenemos una vida. Y claro, cada día que pasa es un día que no nos van a devolver. Entonces, decidí vivir cada día intensamente, aprovechar todas las oportunidades y hacer que con mi actitud mi vida se encaminase hacia donde yo quería que fuese. Está demostrado que tener una actitud enérgica y positiva frente a la vida nos hace estar más predispuestos a recibir cosas buenas y a aceptar mejor las cosas no tan buenas. Yo elegí el optimismo como forma de vida y esa energía de la que os hablo forma parte de mi secreto para ser una pequeña dentro del mundo de la moda pero que me permite soñar a lo grande. Esa energía está dentro de todos vosotros, solo tenéis que saber aprovecharla. A través de mi historia personal os voy a dar una sencilla receta de tres pasos y algunos ingredientes que os ayudarán a alcanzar vuestras metas. Crecí con la suerte de saber muy pronto qué camino quería seguir. Recuerdo cuando era muy pequeñita en el colegio, con 4 o 5 años, en clases de dibujo libre siempre dibujaba mujeres con vestidos bonitos, con bolsos, zapatos, con unos labios rojos preciosos. Desnudaba todas las muñecas que me regalaban, que mi madre me pegaba unas broncas increíbles, porque quería vestirlas yo, vestirlas. Os podéis imaginar el desastre de vestidos que hacía. Pero a mí me gustaba coger los tejidos, recortar, probar sobre las muñecas. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero me divertía. Con 16 años ya tenía claro que quería vivir por y para el arte, en cualquiera de sus facetas, me daba igual. Me gustaba la moda, el interiorismo, la fotografía, pero claro, había que elegir un camino. Un día en la Escuela de Arte nos hicieron unas charlas para informarnos sobre los estudios que allí se impartían. Y cuando empezaron a hablar de estilismo e indumentaria, se me quedaron los ojos como platos. Poder estar rodeada de maniquís, de tejidos, de libros de historia de la indumentaria, la opción de poder viajar a París. Ya está, no lo dudé ni un segundo, ya sabía lo que quería hacer. Recuerdo además perfectamente en casa de mis padres, un día, viendo un desfile de moda en la televisión, que les dije, papá, mamá, ya sé, yo algún día voy a vivir de la moda como ellos. Lo dije tan convencida que creo que no ha podido ser de otra manera. Por suerte, después de ocho años, puedo decir que lo he conseguido y espero poder seguir haciéndolo toda la vida. ¿Cómo? Tres pasos sencillos. Paso número uno. Encontrad vuestro camino. Pensad y visualizad dónde queréis veros, qué queréis conseguir en la vida. Es muy importante siempre fijarse unas metas. ¿Dónde os veis dentro de unos años o dónde os gustaría veros dentro de unos años? Paso dos. Cargaros las pilas a tope. Y paso número tres. No paréis hasta conseguirlo. No os rindáis jamás. Jamás. A priori, bueno, ahora también hay cinco ingredientes que son, no os olvidéis de estos ingredientes porque son fundamentales para conseguir el éxito. Son la motivación, la ilusión, la constancia, el esfuerzo y la paciencia. Ahora os iré hablando de estos ingredientes. A priori pueden sonar a topicazo, ¿verdad? A ver, tal vez lo sean, pero os aseguro que si ponéis pasión y dedicación a lo que hacéis y creéis de verdad que podéis conseguir lo que os propongáis, de alguna forma esta energía se transforma en éxito. Cuando terminé mis estudios, empecé a trabajar, como ha dicho mi amigo Hermes, para Inditex. Estuve cuatro años como diseñadora de calzado y como cazadora de tendencias más conocida en el mundillo de la moda como Cool Hunter. Viajaba, bueno, es un trabajo que obviamente cualquier persona que quiera dedicarse al mundo de la moda, nada más terminar de estudiar, me contrataron, pues fue como una recompensa a mis esfuerzos, brutal. Viajaba por todo el mundo en busca de referentes e inspiración para diseñar colecciones de calzado que luego millones de personas llevarían a sus pies. Aún me sorprende hoy cuando veo a alguien y digo ¡Ah, esos zapatos los he diseñado yo! ¡Ah, esos también! Imaginaros que he subido con 21 años. Y sin duda esa experiencia me trajo cosas muy buenas porque aprendí muchísimo en muy poco tiempo. Fue como hacer varios másters a la vez. Pero también era un puesto de mucha responsabilidad y mucha presión y obviamente eso terminó pasando factura a mi salud. Entonces eso me hizo replantearme mis expectativas laborales. ¿Era así como quería vivir siempre? Entonces el paso uno vino a mi cabeza. ¿Qué camino quería seguir? ¿Qué opciones tenía? Pero sobre todo, ¿cómo quería yo ganarme la vida? Tras unos meses de pausa y reflexión lo vi claro. Dije, vale, ya estoy viviendo de mi vocación, que es la moda. Pero sentí la necesidad de ir más allá. ¿Y si vivía de la moda pero como diseñadora de mi propia firma? ¿Y si era capaz de gestionar mi propio negocio? Os podéis imaginar la cantidad de dudas y preguntas que vinieron a mi cabeza en ese momento. Lo más importante cuando tenemos un proyecto, sea el que sea, es tener una ilusión enorme y las ideas muy claras. Entonces, solo así conseguiremos que nuestro proyecto se convierta en una realidad. Porque si no, no podrá funcionar. Entonces, la ilusión debe ser el pilar fundamental para arrancar con el paso dos. Cargarse las pilas a tope. Finalmente fue así como mi vida dio un giro radical y me lancé a la piscina. Yo me tiré de cabeza, no sabía si estaría vacía, llena. No tenía ningún tipo de experiencia en gestión de empresas, ninguna. Solo tenía mi experiencia adquirida en los trabajos anteriores. Pero tenía una motivación para comerme el mundo. Ya estaba preparada para empezar con el paso tres. No parar hasta conseguir mi meta. Pocos meses después me sorprendí a mí misma llorando con la brocha en la mano, pintando las paredes de la que ahora es mi boutique. Y pensé, ¿en serio? Lo estoy consiguiendo, estoy haciendo lo que quería hacer, lo estoy logrando. No hay sensación más maravillosa que ver cumplirse tus sueños. Sobre todo cuando es algo personal, que ha nacido de ti, algo que has fabricado tú, pieza a pieza. Esas sensaciones son las que hacen que te impliques sin medida, que te dejes la piel. Y son sin duda mágicas. Claro, cada reconocimiento y cada revés te alegra o te duele el doble. Pero esas sensaciones merecen mucho la pena. Me siento tan unida a mi proyecto que cada vez que hablo de él me emociono un poco. Porque es como si fuese un hijo mío. Bueno, no pasa nada, se me ha ido el santo al cielo. No os voy a engañar. No es fácil el camino para conseguir vuestros sueños. Tenéis que armaros de paciencia, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar siempre con multitud de obstáculos que nos pondrán las cosas difíciles. Y siempre tenemos que saber cómo afrontarlos. Porque si no, nuestra paciencia se pondrá a prueba y, como me ha pasado a mí, nos pondremos nerviosos y nos habremos qué decir. ¿Vale? No podemos dejar que un obstáculo nos haga perder la ilusión. Porque si no, el pesimismo nos habrá vencido. Y no podemos consentir eso si queremos ser los mejores en lo que hacemos. ¿Vale? Porque no se trata de hacer las cosas para ser uno más. Si hacemos algo que sea para ser especial. Porque ahora mismo hay tanto de todo en el mundo que conocemos que parece que no podemos aportar nada nuevo. Pero hay algo que es de cada uno de vosotros, que es vuestra personalidad. Si hacéis algo y lo hacéis vuestro, solo así será algo personal que la gente sabrá apreciar. Me considero una persona muy afortunada porque, por suerte, siempre he tenido el apoyo de los míos, de mi familia, de mi gente y de grandes profesionales del sector que, gracias a ellos, ahora estoy donde estoy y soy quien soy. No os podéis imaginar lo importante que es rodearse de buenos profesionales. Pero no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Gente con la que trabajes a gusto, con la que tengas objetivos comunes o proyectos de futuro. Ahora hace cosa de un año y medio, más o menos, conocí a una magnífica fotógrafa con la que trabajo actualmente codo con codo. Formamos pareja creativa y nos gusta decir que somos hermanas de ideas porque no somos ni hermanas, ni primas, ni nada parecido como todo el mundo piensa por nuestro apellido en común. Lo más curioso entre Alba y yo es cómo nos conocimos. Recuerdo que hice una sesión de fotos como fotógrafa, yo por experimentar, yo no tengo ni idea, pero me apetecía probar. Y recuerdo que ella me escribió y me dijo, qué pena que todo sea tan bonito y la foto falle. Os podéis imaginar el cabreo que me entró. Y dije, pero esta petarda que me está diciendo. Alba, no te enfades conmigo, que está ahí. Os podéis imaginar el cabreo que me cogí. Pues bueno, ¿quién os iba a decir un año y medio después que seríamos socias, compañeras de aventuras y amigas inseparables? Lo más importante cuando trabajáis en equipo es que todas las partes se impliquen en igual medida para conseguir un objetivo común. En el trabajo, además, siempre hay que marcarse unas metas. Sobre todo en el mundillo en el que yo trabajo, que todo se mueve a un ritmo frenético. Es una locura. Entonces tienes que estar constantemente buscando ideas nuevas, replanteándote las cosas, innovando constantemente. Algo que aprendí en mi anterior trabajo y siempre me gusta hacer es cuestionarme constantemente si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Por ejemplo, ¿esta forma de organizar mi día es la que mejor planifica mi tiempo? ¿O esta forma de gestionar mi empresa es la que más productiva me resulta? ¿Qué puedo hacer para llegar a más gente? ¿Qué puedo hacer para que se conozca mejor mi trabajo? Preguntas, preguntas, muchas preguntas. Solo eso nos hará mejorar, ser cada vez más competentes y estar siempre alerta. Aprovechad vuestras mejores ideas, vuestras intuiciones más fuertes. Ponedlas a prueba y comprobad si habéis obtenido los resultados deseados. Aceptad vuestros fracasos y no pasa nada, volvedlo a intentar. Porque la vida no es un camino de rosas. Es decir, la línea hacia nuestros objetivos no es una línea recta. Nos vamos a encontrar con multitud de obstáculos. Pero no debemos caer en el error de pensar que por ser una empresa pequeña o no vivir en una gran ciudad, no podemos conseguir grandes cosas. Porque además ahora mismo tenemos un montón de herramientas, la más potente internet, que nos abre al mundo y gracias a la cual pueden pasar cosas tan maravillosas como que nos contacten de cualquier parte del planeta interesándose por nuestro trabajo, por nuestros diseños. Pensad que si yo con una pequeña y humilde boutique aquí en Alcoy empezando desde abajo, con aspiraciones, pero siempre con los pies en el suelo he conseguido aguantar tres años en este mundo de locos cualquier persona que tenga un sueño y ganas de cumplirlo puede conseguirlo. Al final, esto solo es una pequeña guía, unos pasos que seguro que vosotros podréis mejorar. Recordad los pasos. Paso número uno, conseguid y fijad vuestro objetivo. Paso número dos, cargaros las pilas a tope. Y paso número tres, entrad en acción. No olvidéis tampoco los cinco ingredientes que os harán la vida un poquito más fácil. Motivación, ilusión, constancia, esfuerzo y paciencia. Con esta fórmula podréis conseguir todo lo que os propongáis. Porque no hay límites para una persona que quiere conseguir su sueño. Siempre encontrará la forma de seguir adelante y superarse. Porque no hay soñadores pequeños ni sueños demasiado grandes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!